Una pelea se armó entre los clientes de una cantina ubicada en el segundo cuadro del centro histórico de Dolores Hidalgo, donde los vecinos tuvieron que pedir la intervención de una ambulancia ya que uno de los involucrados fue herido con una navaja. Datos recabados indican que los hechos ocurrieron entre las 6 y 7 de la tarde del domingo 5 de agosto dentro de la cantina El Faro. Según versiones de testigos, dentro de dicha cantina ubicada en la calle Yucatán, esquina Colmorelos, se encontraban varios clientes ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando en un momento dado tres de ellos se hicieron de palabras hasta que las cosas derivaron en golpes. La riña fue protagonizada por dos jóvenes de quienes hasta el momento se desconoce identidad y un hombre identificado como Javier de 58 años de edad. La riña se hizo más grande cuando uno de los jóvenes sacó una navaja e hirió a Javier en un brazo. Vecinos escucharon el alboroto y dieron aviso a las autoridades. Posteriormente, el lesionado salió a la calle sangrando del brazo. Se supo que los responsables se dieron a la fuga mientras el hombre fue atendido por paramédicos de Cruz Roja en plena vía pública. Al ser valorado, el hombre fue trasladado al Hospital General de este municipio para que recibiera atención médica. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Brian Galván, informó Regina Luna.